... ... ... Así, se anduvo muy bien y... Acaba de salir es Daniel Asianca, otro español, el español del equipo porcino. Sí, David Plaza es un hombre que... ...aquí también le ha hecho un pequeño extraño, le ha podido corregir y no caerse al suelo, pero... ...esa precaución obligada para todos los que restan de disputar está contra Lowe. Y David Plaza es un hombre que siempre ha andado muy bien, pero por una circunstancia, por otra, no terminaba de rematar, ¿no? Y pues seguramente la victoria en la Vuelta a Portugal es ese empujón y que sea un hombre que sea importante, desde luego, en esta Vuelta a España. Bueno, pues ahí llega Santi Blanco, que va a realizar un tiempo, pues, no sé, de los peorcitos, ¿no? No, tal vez como hay discreto, porque con la lluvia y la caída, el pobre ya tiene bastante. Hasta este momento han llegado a la línea meta el 148 y el suyo es el 138, o sea que solo hay 10 peores que él, todo lo discreto que tú quieras, pero solo hay 10 peores que él, vamos. Sí, pero es que cuando te caes yo creo que te haría mucho más miedo en las curvas. Paolo Bettini, ese Paolo Bettini esplomio que vimos en la última Vuelta a Galicia. Este seguro que arriba, este es muy valiente. Es un corredor muy valiente este italiano, pero bueno, al final siempre obliga el sentido común a tomar esas curvas un poquito. Eh, fija, aquí en el momento que tiran un poquito de fuerza, enseguida viene ya la rueda trasera derrapando. Pues como se va a llegar a la delantera, como lo ha pasado Santi Blanco, la caída es inevitable. Ahí vemos el corredor, supongo yo que es porque habrá sufrido una caída. Pues una caída, evidentemente. A ver, a ver, a ver, lo que es difícil es saber de quién se trata, ¿no? De Ian Kassel. ¿Sí? Sí, Bailan Kassel. Este sí es. Sí, este sí. No, no, ese es el que se cayó. ¿Este es el de Kassel? ¿Y el que se cayó? Bueno, pues las dos cosas, pero es casi. No sé, que está llegando la habilidad de meta, hombre. Pues miren ustedes, hombre, este sí que lo va a hacer casi el peor de todos. Solamente hay un par de ellos peores. Y bueno, pues ahí le ven que sí se ha ido al suelo. El corredor norteamericano estadounidense, que yo decía que era un hombre con posibilidades de luchar por la victoria en el prólogo, porque había andado muy bien en la contraria de la Vuelta Suiza, de la Vuelta Blanda, perdón. Pero bueno, al final pues ha sido lo que ha sido. Y ahí tienen ustedes a David Plaza. Vamos a ver, David, con mucha precaución. Es un curvaje en seco, esto lo tomas a mil por hora. O sea, no tienes ninguna pega, incluso puedes entrar dando pedales, pero según está la carretera hay que entrar con precaución y con mil ojos para evitar esa caída como le pasó a todos. Es una referencia espléndida. Van a andar todos por encima de los siete minutos y medio, ¿eh? Porque le quedaba un kilómetro desde esa pancarta y estaban los 6.30 más o menos, 6.25 cuando pasó. O sea que van a andar todos por encima de los siete minutos y medio. El que va a salir ahora es el corredor Rick Verbrugge, un hombre a tener en cuenta. Bueno, hubiera sido un hombre a tener en cuenta de no haber sucedido lo que ha sucedido hasta ahora, porque es uno de los grandes especialistas contra la loca y actualmente en el ciclismo, como vimos en el pasado Tour de Francia, el estuvo espléndido en las dos contrareros largas, también en el prólogo, estuvo metido siempre entre los... Bueno, pues no, por no sacar los papeles ahora y mirar, diría que entre los diez primeros, pero casi se me apuran, diría que entre los cinco, ¿eh? O sea que es un espléndido especialista en la lucha contra la corona-micro. Como les decía, pues por encima de los siete minutos y medio, se van yendo todos. Son 6.58.4 el tiempo de Igor González de Galdano, 7.32.8 para David Plaza. Bueno, pues aquí vamos con el tercer y último corte publicitario, por la tarde de hoy enseguida volvemos con ustedes. Muy buen contrarrelojista belga, que es este corredor del conjunto, del conjunto lucha. Sus últimos metros y, bueno, no ha llegado a los 7.30, 7.28, el mejor tiempo de todos. El mejor tiempo de todos estos últimos de ahora, ¿no? Y bueno, Roberto Eras, que sale... Ha ido a cambiar la bicicleta a última hora, ¿eh? Porque no tiene placa, no lleva el dorsal en la placa. No, pero lo suelen llevar atrás, o a veces en la... No, no sé. Pero si lo intentamos que lo lleva atrás, o como dices tú, que haya cambiado a última hora de bicicleta. Es extraño, ¿no?, que no le hayan puesto la placa, es que la bicicleta ya estaba prevista. Ahora ha entrado Pablo Betini, como hemos dicho hace un rato, y aunque no sé, yo no lo vi en las imágenes, por lo menos, me dice Carlos de Andrés, que también estaba con un fuerte, con rasguños y con el maillot y el culote roto, ¿no? O sea, que también se ha ido al suelo. Yo es que creo que el que vino se ha ido a ir, no puede ser, porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? No, se pasó casi ahí con el culote, que es el que la caía es la vía. Casi también, eso está claro, ¿no? Pero Betini también se ha ido al suelo, aunque no lo hayamos visto. El italiano del conjunto MAPEI, pues es otro de los que se ha caído en el diario. Bueno, pues es curioso, pero todos estos que han salido entre los últimos, que deben ser los primeros. O sea, el 94 no me lo creo. Ah, este sí ya. Ahí nos han engañado que hay al 98 por hora, con que hubiese ido simplemente 500 metros a esa velocidad. Ya habría ganado, ¿no? ¡Qué cojada! Pues va para él, sobre todo, ¿no? Claro, sí. Para ser insacido de especial. Qué capaz de desarrollar esa velocidad en una próloga. Bueno, pues hoy tienen a Roberto Eras y a punto de tomar la salida a Manolo Beltrán, el cienense del conjunto vano, que afortunadamente ha recuperado para esta Vuelta Ciclista a España, después de la caída que sufrió en el pasado club de Francia. Y que, bueno, pues lo ha traído ahí a maltraer hasta que poquito a poco se ha ido recuperando para no perder demasiado la puesta a punto. Y parece que llega afortunadamente bien, ¿no? Porque en Burgos, por ejemplo, le vimos entre los mejores, ¿no? Estuvo el día de las vacunas de Neila, pues este fue el primero que lanzó el ataque para los Banastro, que luego remachó consiguiendo la victoria de Leonardo Piepoli. Bueno, bueno, Eras, tú me vas. Y ahora vamos a ver lo que hace Roberto Eras. Está tumbándose ahí, yo te digo yo, un poquito más de lo normal. Se ve, yo creo que en una de las sensaciones ahora se cayó un poquito más la carretera en esa zona por la cual está circulando Eras, porque ahí es donde se cayó, pues ya hemos dicho, Kasey. Y, bueno, ahí se vio que Kasey además iba con precaución tomando la curva y en cambio Roberto ha entrado como con mucha confianza. Y ya han 500 metros todavía, con lo cual va a estar también por los 7 y medio. Sí, sí, pero que bueno, luego un poco como la de Berdurgen, ¿no? Son de los mejores tiempos que están haciendo de ese sector que están encontrando la lluvia. Lo que ha salido es Marco Serrano, ha llegado el avance de Echeván, ganador de la Vuelta a Galicia, precisamente en pugna con Eras. Y lo que acaba de tomar ahora la salida, Serrano, que será un hombre importante seguro en esta vuelta, porque además yo creo que le ha reafirmado mucho en sí mismo, ¿no? Le ha confirmado para su propio ego, que tiene muchas posibilidades de luchar por cosas importantes. Pues bueno, pues el tiempo de Roberto Eras, que como todos, pues se ha ido a 39 segundos y 5 décimas, digo que como todos los últimos. Y cuando a mí me ha visto el tiempo ha resoplado, porque no se le ve demasiado satisfecho, ¿no? Y Ángel Casero, el campeón de España, ha dado su segundo título consecutivo, el de este año en Córdoba, el año pasado había sido Jerez, y que también es un fenomenal contrarrelojista, quinto en el pasado Tour de Francia, no, sexto, perdón, en el pasado Tour, cinto fue de Lano, tercero es Cartín, cuarto es Bifo, segundo es Fuller, los cinco están aquí, de los seis primeros del Tour, solo falta el ganador, Ángel, vamos a ver a Casero, porque también para él era una buena expectativa, ¿no? Lo voy a dejarla para otro día, sí. Ya no se le ha visto como antes antes Blanco se ha caído, seguro que Minguel le ha dicho, bueno chico, tampoco conviene aquí hacer el tonto, ¿no? O sea, con Casero se inicia en los últimos 21 corredores, es el primero de los últimos 21, es decir, uno por cada equipo que faltan por tomar la salida, este es Tyler Hamilton, que junto a Kevin Livingstone, pues fueron los mejores hombres, los mejores ayudantes, los mejores cuantipiers que en el pasado Tour tuvo, sobre todo cuando venía el terreno de montaña Lines Armstrong, también Hamilton, es un muy buen especialista contrarreloj, lo que pasa es que, bueno, pues estamos en las mismas, ¿no? Pero, bueno, vimos lo que vimos en el Tour y Hamilton, si viene a luchar por cosas importantes en la vuelta, pues puede ser un hombre también, a primera vez. Pero va ligero, yo creo que la carretera ya se va poniendo un poquito más asequible, ¿no? Bueno, un poquito a poco se va secando, eso está claro. Porque no tiene nada que ver esta salida, la que hemos estado viendo ahora mismo. No teníamos ahí un cierto temor a ver qué iba a pasar con este prólogo tan tarde, porque a las 8.20 estamos en el este, aquí oscurece antes, a las 9.20, perdón, cuando acaba la tarde, pues podía ser de noche, pero encima para colmo de los males, pues hemos visto como las condiciones meteorológicas, pues no han sido buenas, y esto ha hecho que el tiempo todavía sea peor, ¿no? Y que se haya oscurecido antes, el cielo está cubierto, y bueno, vamos a ver asistir al final de una contrarrelo, pues prácticamente a oscuras, ¿no? Sergei Ivanov, es el que está ahí dispuesto a tomar la salida, el corredor del TVM, campeón ruso, también un muy, muy buen ciclista, que poquito a poco se va reafirmando, se va concienciando de que es un hombre para luchar por cosas importantes. Protegido de la dirección del TVM, que le han tenido siempre ahí entre algodones, viviendo en Bélgica desde hace mucho tiempo, y cuidado perfectamente por Guido Van Caster, que ha sido algo así como su ama de confianza, ¿no? Otro hombre que yo creo que veremos en buenas actuaciones en esta vuelta. Seguimos viendo a Ángel Casero. Bueno, especialista, como demuestra ya sus grandes resultados, con ese mayor de campeón de España, es el último, por eso es portador de campeón de España contra el O, un hombre que, bueno, pues cada día se va encontrando y encajando un poquito ya como gran figura del ciclismo español, y bueno, pues tiene esa cita obligada, que yo creo que tenía pendiente hacía ya un par de años, de estar entre los primeros en las grandes vueltas, este año lo consiguió en el Tour, y ahora, bueno, pues en la Vuelta España tiene de nuevo la opción de lograr. Vamos a ver qué nos depara Melchel Mauri, no ya en el prólogo, sino en total en esta vuelta. Melchel ha sido tercero, ganó la Contraerlo, y fue tercero en la última Vuelta a Portugal, que para ellos, como nos decía ayer, pues era su gran aspiración en la Vuelta, en la temporada, ¿no?, ganar la Vuelta a Portugal, que para eso es un equipo portugués, y bueno, Melchel ya, que es el actual subcampeón del mundo en la lucha contra los cronómetros, después de Lano el año pasado en Baltenburg, está ya en el punto final, la parte final, no en el punto final, en la parte final de su carrera deportiva, había sido el último ganador español de la Vuelta hasta el año pasado, aunque ganó Lano, y vamos a ver, mientras volvemos a las imágenes que nos ofrecen el desarrollo de la carrera de Ángel Casero, había mucho más público antes, ¿no?, lo que pasa que la gente, claro, con esto de la lluvia se ha ido a casa a Balbar a verlo por la tele, ¿no?, pero cuando hice yo el recorrido, la verdad es que estaba con bastante más gente, el recorrido urbano de este prólogo, que inaugura la 54 edición de la Vuelta a Ciclista España. Bien, pues, mientras vamos a ver la salida de ese hombre que ha venido para sustituir a Mario Cipollini, que es Igor Pugasi, el campeón, ¿de dónde?, de Voldavia, ¿no?, debe ser. Sí, el hombre que acaba de tomar la salida en estos momentos, pues Ángel Casero, que se nos va un poquito, y Carlos Vandrés, que tiene un protagonista. Adelante. Así es, con Roberto Vandrés, que ha tenido la experiencia de hacer casas a nosotros, complicado, ¿eh?, para los hombres de la general, este prólogo de la Vuelta. El hombre se ha puesto a llover a la última hora, y mira, ahí estaba priorísimo el asfalto, y me era un salario, ¿no? Sin faltar al respeto, digamos, a Fernando, con ilusión, ¿no?, para luchar por la victoria en esta Vuelta. Por supuesto, Fernando, como es que los últimos años, bueno, vengo a apoyarle en lo que pueda, ¿no?, pero bueno, también tengo un poco de libertad, ¿no?, y a ver si en general, pues, podemos estar los dos arriba. Todo lo que ha pasado, todo lo que se comenta que ha pasado estos días, con alguna discusión entre el Patón, entre Álvaro Quíleo, entre Álvaro Pino, ¿va a afectar de alguna manera el equipo, o crees que eso no tiene nada que ver? No, nosotros estamos muy centrados en la Vuelta, y yo creo que no nos tiene por qué afectar, ¿no?, somos profesionales de este deporte, y bueno, la Vuelta es fundamental para el equipo, y vamos a centrarnos en ella. Gracias. Vale. Ahí tienen a Tyler Hamilton, en imágenes, y tomando la salida, el corredor del riso, Scottie, Alexander Schaefer. Bueno, desde que ha comenzado a llover, no ha habido ningún hombre que se haya metido entre los primeros de la clasificación provisional de la etapa, que lógicamente será también la clasificación general al término de la jornada, va a llegar Manolo Beltrán a la línea de meta, el cienense del conjunto, Vanesto, que va a invertir un tiempo, pues como todos, los que están llegando ahora, entre los 7.30 y 7.40. A 42 segundos, el mejor tiempo que corresponde a Igor González, de Galdeano, con 6 minutos 58 segundos, 4 décimas, segundo, Miguel Ángel Martín Perviguero, a 3 segundos, a 4 segundos, están Frank Hock y Nierman, y a 5 segundos, el portugués del Benfica Santos Silva. Son los 5 primeros en la clasificación provisional, cuando sale Marcus Edberg, que fue el primer líder de la Vuelta Ciclista España de 1998, cuando se impuso el año pasado en Córdoba, en la primera etapa, en contes en línea disputada, cabría la quincuajésima tercera edición de la ronda española. Está claro que la diferencia del asfalto, ya es mucho mejor para estos corredores, al final, pues los últimos, parece ser los últimos en este prólogo, van a tener un poquito más suerte, ¿no? Marco Serrano, también a punto de finalizar la etapa, los 6 kilómetros que inauguran este prólogo, y como todos, ¿eh? Se ha ido Marco Serrano, a 7 minutos y 52 segundos, a más de 53 segundos del tiempo, de Igor Gonzalo de Galliano. A punto de llegar a la línea de meta, Ángel Casero. Bueno, pues este va a ser de los mejores, ¿eh? El mejor de los últimos, a solo 18 segundos, el mejor de los últimos, el mejor de los que, teóricamente, lucharán por la clasificación general, porque desde que empezó a llover, pues nadie había llegado en menos de 7 minutos y medio, y 14 segundos menos, ha sido el tiempo invertido por Ángel Casero, espléndido, ¿eh? A solo 18 segundos, aunque bueno, su posición, pues está muy lejos de los primeros, es la cuadra que si no es esta, pero desde que empezó a llover, nadie había realizado un tiempo tan bueno, como que ha realizado el campeón nacional, el campeón de España, Ángel Casero. Vamos a ver la llegada de Taylor Hamilton, el corredor norteamericano, como decía, cuando tomaba la salida, uno de los mejores co-equipiets, que tuvo Lain Samström, en el pasado Tour de Francia, y que ha de ser un hombre importante, también en esta Vuelta de Ciclista España, para las aspiraciones de su equipo, el Dios Postal, y que va a hacer también, bueno, pues un tiempo, digamos, relativamente bueno, dentro de esos entre 7, 30 y 8 minutos, que estaban realizando, los que han tomado la salida, después de que la lluvia comenzara a caer, y el que ha tomado la salida, es Pavel Tonkhoff, estamos ya con la salida, de los mejores, de esta Vuelta de Ciclista España, los que deben de luchar, por la victoria en la clasificación general, y Tyler Hamilton, que viene ahí como puede, con un estilo muy particular, con un estilo muy particular, pero un buen tiempo, a solo 22 segundos, el mejor tiempo, es el Diego González de Galdeano, a 3 segundos, recuerden Miguel Ángel Martín Pardiguero, a 4, Franjo Ginierman, y a 5 segundos, Santos Silva, ahí tienen los 5 mejores tiempos, y los dos últimos que han llegado, Casero y Tyler Hamilton, los que han realizado, los mejores tiempos de los hombres, que han salido, después de que la lluvia, ha empezado a caer, lo cual quiere decir, que a lo mejor también, otros como Zulo, como Abraham Olanopus, pueden hacer unos tiempos, yo creo que, estamos repitiendo una vez más, pero bueno, ya la carretera está más seca, y esto siempre beneficia, al resto de los corredores, y bueno, como sabemos, Lely el que va a salir, Rebelín el que vengan imágenes, y todo el más, y se pone a volver a llover, pero bueno, de momento vamos a pensar que no, y entonces bueno, al final, cuanto más tiempo tardes en salir, lógicamente la carretera va a estar más seca, porque se da la, bueno, pues el hecho normal, que pasa el corredor, pasan coches detrás, y ese trasiego de coches, normalmente pues, ayuda también a secar, la carretera, y normalmente en esa trazada, que es el que utiliza el corredor, ¿no? Y por eso bueno, pues los últimos, siempre van a tener, un poquito más de ventaja, que el corredor que la antecede, porque tendrá la carretera, un poquito en mejores condiciones. Bueno, tampoco es mal el tiempo, de ese Greg Ivanov, con nuestra, consideración, 35 segundos, gasto mejor tiempo, y volvemos a ver a David Rebelín, faltan por salir todavía, hombres como, Chimil, como, Camesín, Scartín, Ulrich, Tanderbrook, Zuleyolano. Tenemos nuevo protagonista, con nuestro compañero, Ernest Riberas, adelante. Por si estamos al lado de Álvaro Pino, como a todos les agradecemos, que se bajen del coche, bueno, unos se tienen que mirar en el cielo, otros en el suelo, ¿cuál está a mirar el crono ahora, con Fernando, que le hemos parado por aquí? Sí, efectivamente, lo que pasa es que la pinta está peligrosa, ahora parece que empieza a secarse, pero, está muy peligroso, que yo con Checho tuviera, y con Mujeres, que fue lo que le pidió lluvia, la verdad que estaba, sobre todo con Checho, una pista de patinazo, para que se termina bien, tuvo buenas tres curvas, pues la veía en el suelo, en cada niebla, porque le iba la bici, sobre todo, y bueno, vamos a esperar que seque, y al menos que no haya caído. ¿Qué le has dicho a Fernando? Pues que no arriesgue, que lo vuestro ya llegara a partir el domingo. Sí, efectivamente, tenemos que tomarlo con calma, y bueno, hemos quitado un poquito de aire, para llevar las ruedas un poquito con cajas, y a ver si no patina tanto, pero, a ver si, bueno, que tenemos que hacer bastante calor, que se vaya secando la carretera, que se puede llover, y bueno, es importante. Por último, Álvaro, rápidamente, la ausencia de Santiago Botero, ¿va a alterar mucho la experiencia del equipo en esta vuelta? No, oye, creo que venía un corredor que ya en principio debería estar aquí, y que no estaba por otro motivo, y que por lo tanto, está bien, en el caso de Vidal, yo espero que no, y bueno, no vamos por Matic, pero que hay un corredor que no puede ser. Bien, pues han visto mientras tanto, que llegaba Melchor Mauri, que también realizaba un espléndido tiempo, a solo 18 segundos, del tiempo de Igor González de Galdeano, también como los otros citados, como Ángel Casero, o como Taylor Hamilton, de los mejores, en los que han salido después de que la carretera se ha puesto mojada, y vemos en imágenes a Pavel Tonko, mientras tenemos a Carlos Andrés, nuevamente con un protagonista. Carlos. Así es, ahora junto a Ángel Luis Casero, decía que bueno, se había encontrado bien, había rendido bien, pero no ha querido arriesgar en las curvas, no había demasiado peligro. No, la verdad es que delante de mí había salido Blanco, mi compañero, ha caído en la primera curva, y bueno, eso te frena un poco, ¿no? Quizá nosotros queremos aspirar a más, y bueno, jugártela en esta etapa, y quizá hacer una caída, y darte un mal susto, pues mejor apretar en las rectas como hemos apretado, y las curvas un poquito más despacio. Decía la perica que los coches van a ayudar a secar un poco el circuito, pero bueno, podría ser Igor el líder de la vuelta, ¿no? Sí, la verdad es que han ayudado mucho los coches, ¿no? Cuando yo he salido, casi la mitad del circuito estaba seco, pero sobre todo la parte final, la parte del principio, está terriblemente mal, con esos pasos de peatones y demás, que respalan muchísimo. Vamos a ver qué pasa. A ver, ojalá y consiga Igor el primer triunfo. No sería malo para ningún equipo, claro, empezar ganando, y para Vitalicio, pues fundamentalmente también, claro. Y Pavel Tomkoff, el hombre que veían en imágenes, el que llega a la meta es Alexander Schofer, que en sus mejores tiempos también era un espléndido contra el logista, y que no va a realizar un mal tiempo, 7'36 el tiempo de Alexander Schofer. Este es Vladimir Bellin, mientras tanto también vieron la salida de Oscar Kamesin, porque el que está preparado para salir ahora es este, el tercero del pasado Tour de Francia. Fernando Escartín, segundo en la vuelta del año pasado, que viene aquí, pues a mejorar lo realizado, y mejorar lo realizado para Fernando es ganar. Tampoco estaría mal lo demás, ¿no? Pero mejorar lo realizado el año pasado, pues es conseguir la victoria, y para ello, pues Fernando viene aquí con todas las ganas, con una preparación adecuada en el mes de agosto, sin forzar demasiado, y corriendo, por ejemplo, como Alex Zule, el que fuera segundo, como Ángel Cáser, ¿no? Es decir, los que estuvieron, como el gran Olano, que solo son plafondos en Burgos, ¿no? Los que estuvieron en el Tour peleando, y disputando la clasificación general, pues han andado más tranquilitos, ¿no? En el pasado mes de agosto, y vamos a ver, porque como decía Ángel Cásero, como comentaba Perico, el suelo se va secando, y se recuperan otra vez ilusiones y posibilidades para los que toman la salida en los lugares finales. De hecho, ya vemos que los tiempos, pues están empezando a mejorar, mejoró el último que había llegado, y ahora mejoró el de Marcus Esber, que sin ser un buen control logista, pues va a estar al nivel de los que le precedieron, de los que han salido cuando la carretera estaba mojada, y que eran muchos mejores especialistas, contra él, que él, el que llegará ahora será David de Rebellín, que me parece que va a ser también un buen tiempo, el corredor italiano del equipo Polti, que también ha estado muy bien, ha conseguido alguna victoria en este mes de agosto, y él y Mirko Filestino han sido los dos, que Filestino no ha venido a la vuelta, han sido los dos hombres importantes del conjunto, del equipo Polti. Y el que sale es el Euterio Anguita, ahí en la parte superior, en la rampa de lanzamiento, y la llegada de Rebellín, la gente que me gusta mucho, quizá la vuelta le queda grande, cualquier vuelta de tres semanas, pero es un espléndido corredor, y un muy buen tiempo que ha realizado David de Rebellín. Así es, un corredor que funciona muy bien en las clásicas, en las carreras de una semana, las tres semanas, por lo que sea, su constitución, o su conducción física, no mantiene esa regularidad necesaria, pero es un corredor, que seguro, conseguirá posiblemente brillar, inclusive, a cada vez esa etapa, que es un poco la deuda, que hombres de él, que saben que la vuelta, una vuelta de tres semanas, le queda un poco grande, pues siempre aspiran a ver, si un día consiguen vencer en una etapa. Entra también en los 500 metros finales, Pavel Tonkov, el ruso de Mapei, ya lo digo siempre, y lo repetiré muchas veces, seguro, a lo largo de la vuelta, casado con una española, residente en las Rozas, y padre de un niño español, que perdió a su suegro, cuando se disputaban las etapas de los Pirineos, en el pasado Tour de Francia, y que abandonó la carrera, además, con todas las desgracias que vienen juntas, pues esto sucedía justo después, de que el propio suegro, y su suegra, y su niño y su mujer, hubieran estado visitándole en el Tour de Francia, veían la salida de Belokin, el corredor del equipo, Scaltelo Euskadi, la llegada de Pavel Tonkov, para el niño de Mapei, empiezan a mejorar un poquito los tiempos, y el de Tonkov se va un poquitín otra vez, pero no llega a los 7 y medio, a 29 segundos del llegó González de Galdiano, habrá otro tipo de referencias, entre aquellos que lucharán por la victoria, en la clasificación general, llegará Vladimir Belli, y el siguiente en salir será Jan Ulrich, y como les decía, prólogo nocturno, el que inaugura la Vuelta Ciclista España del 99, porque ya las luces de Murcia, han tenido que ser encendidas, y aquí afortunadamente podemos seguir viéndolo, pero no duden ustedes, de que las luces nos ayudan, porque hay un enorme, un enorme problema, una enorme problemática, para poder realizar este tipo de transmisión, con tan poquita luz, como va quedando, ya se veía venir, pero la postra ha sido peor todavía de lo esperado, sale Jan Ulrich, regalador del Tour de 1997, y ahí, perdón, regalador del Tour de 1997, si he dicho bien, y segundo en el Tour del 98, y que este año, pues por una caída sufrida en la Vuelta a Alemania, pues no ha podido participar, el que va a llegar a la línea de meta, es Rodi Mirbeli, que temporada lleva, el corredor del conjunto, del conjunto, Festina, que ha llegado a la línea de meta, con un tiempo, a 22 segundos, del tiempo de, Ibargo González de Galdeano, muy bien cambiado, en rollo de Mirbeli, vamos a ver a Víazes, Larikimov, que es el hombre que ahora va a tomarlo a salir. Un gran especialista en este tipo de prólogo, tal vez, ya en su fase final, de carrera deportiva, no mantiene esa explosividad, como ya lo había logrado, pero bueno, siempre es un hombre a tener en cuenta, en cualquier tipo de prólogo, y Máximé, cuando está, pues tiene una distancia, que yo creo que todavía él, esa raza, que siempre la ha caracterizado, en este tipo de etapas prólogo, en contra de los, consigue sacar a reducir, ¿no? Un hombre, pues siempre, punto de referencia, desde luego, las condiciones del asfalto, siempre van a primar, y está primando en la etapa prólogo, pero ya se ve, como todos entran, ya en las cubas, con más alegría, con más confianza, sin no inequivoco, que bueno, pues poquito a poco, la carretera vuelva a recuperar, la sequedad, y la adherencia necesaria, para que los corredores, hagan esta etapa prólogo, con la mayor seguridad posible, ahí tenemos a Jan Olrich, el corredor alemán, el que llega a la línea de metas, André Chimil, el actual líder, de la clasificación, de la Copa del Mundo, 35 segundos, del tiempo, Ligor González de Galdeano, solo quedan, Ceteriu, Kamesin, Scartín, Anguita, De Loki, Ulrich, Ekimov, Van der Bruk, Zule y Olano, por finalizar su participación, bueno, tampoco está mal, ¿no?, que esté Murcia en fiestas, y que haya esas luticitas por ahí, cada vez que le gramos la vista todo, pues ayuda un poquito para que se vea más, ¿no?, y el que va a tomar la salida ahora, es Frank van der Bruk. Bueno, nunca hizo nada en una carrera de tres semanas, de las poquísimas veces en las que ha participado, pero es un corredor que está yendo a más, ¿no?, y desde luego se pueden esperar también muchas cosas, ¿no?, Sí, pero es un hombre... Irregular, ¿no?, y extraño. Irregular, porque puede hacer lo más difícil, el más difícil, es decir, todavía, pero en cambio cuando las cosas parece que le van a permitir un locimiento personal, al final falla, ¿no?, lo digo sobre todo el año pasado. La bici de Ulrich, ahora que la podemos ver así muy bien, esta sí que es diferente, este año, el año que viene no valdrá esto, ¿no?, porque las dos ruedas tienen que ser iguales, ¿no? Las dos ruedas tendrán que tener el mismo diámetro, y por lo tanto... Está mucho más pequeña de las pequeñas normales, ¿no? Sí, sí, siempre le ha gustado, no sé, a lo mejor es cosa de él, o es cosa a lo mejor del equipo, de sus mecánicos, siempre lleva ruedas delanteras muy pequeñas, ¿no?, siempre entras con el ló, posiblemente para mejorar un poquito más la aerodinámica, pero así al cabo también puedes perder un poquito de adherencia, ¿no?, ya que, bueno, pues una rueda delantera pequeña, si la adherencia siempre las túas, te permite mayor maniobrabilidad, pero te permite una falta de adherencia respecto a las más largas, grandes. Pues salió Alex Zola, ahí le tienen al Suizo, al segundo del último Tour de Francia, yo para mí, si las cosas van bien, si no le pasa nada, porque este también es de los que le pasa todo, ¿no?, pero si las cosas van bien, para mí es, no sé si el gran favorito, pero, vamos, entre el primero y el segundo, vamos, de los grandísimos favoritos, para ganar la vuelta sin esta España, más que ninguno, claro, si a todos les pasan cosas, pues fíjense a esto, él siempre tiene la mala suerte, pues, aliada o pegada de compañera, o sea, que no me extraña que tome esas precauciones, pero bueno, es una vuelta muy dura, que le va muy bien a él, que anda muy bien en terreno de montaña, y que también, pues, tiene esa facilidad en la lucha contra el trenómetro, que le convierte siempre en una gran vuelta, porque este sí que es un hombre regular, cuando no le pasa nada, en un corredor con muchísimas opciones para ganar, y bueno, vamos a ver a Ulrich, que aunque no es el Ulrich que todos conocemos, el Ulrich que todos esperamos, es también un hombre importante, seguro que lo será, Olano, que se puede permitir todavía el lujo, del estilo mayor de campeón del mundo, contra el reloj, porque lo ganó el año pasado en Valkenburg, que este año intentará reeditarlo, supongo yo, cuando se discute en Treviso, el campeonato del mundo de 1999, ya por el mes de octubre, es el campeonato del mundo, vamos a ver a Ulano, a ver cómo sale, arriesgando o no, mientras tanto en el milla de meta, el que llega es Escartín, vamos a ver el tiempo, hombre, no va a estar nada mal, el tiempo de Fernando Escartín, teniendo en consideración los que han ido realizando otros, y no va a estar en absoluto mal el tiempo de Fernando, que va a estar por unos 7 minutos y medio, 7.33, 8 a 35 segundos, aunque se va muy lejos también, pero bueno, ha quedado delante de muchos, de los que han salido cuando la lluvia estaba cayendo, el tiempo de Fernando Escartín, a 35 segundos prácticamente, del tiempo de Igor González de Galileo. Y yo a Jan Ulrich le veo impresionante. Yo también. Es el que vuelve a dar la sensación de ser el Jan Ulrich de otros tiempos. Sí, sí, se le ve valiente en las curvas, ya lo hizo según salía, también hay que recordar que estaba las condiciones de la carretera un poquito mejor, pero bueno, él ha entrado valiente, mientras que a él suele ser un poquito más conservador, Holano también ha entrado valiente entrando en esas curvas, pero bueno, Jan Ulrich ha salido a dar el todo por el todo, y siempre, bueno, poco o mucho, sin una dificultad, pues porque en alguna forma sí que está un poquito mojada la carretera, y siempre hay que tomar una ligera precaución, ¿no?, cosa que siempre hace que a esas aspiraciones, que está manteniendo y seguramente estará comiéndose las uñas, y no Igor, seguramente toda su familia, porque puede conseguir el primer mayor dorado de esta vuelta a España, y Igor González de los Santos, seguro que en ese caso lo va a tener un poco complicado, porque yo le veo a Jan Ulrich muy volcado, es un día histórico, y ustedes nos irán perdonando, porque le iremos llamando de muchas formas, hasta que nos acostumbramos a llamarle jersey y oro, que es como desde hoy se llama el jersey, que lucirá el líder de la clasificación general, o sea, jersey y oro, esa es la denominación oficial, pero seguro que le llamaremos mayot amarillo muchas veces, jersey amarillo algunas, y mayot oro la mayoría, ¿no?, pero que sepan que la denominación oficial es jersey y oro, y que el que lo luzca hoy por primera vez, pues tendrá la enorme satisfacción de ser el primero que lo luzca, después de que en 1950 hubiera inaugurado en la vuelta de ciclista a España, la utilización del mayot amarillo, en esta última vuelta del milenio, en 1999, pues va a establecerse ese jersey y oro, muy buen tiempo también, muy bueno para Joseba de Loki, a solo 19 segundos, el corredor de los calcitos de Euskadi, que andará también espléndido, estoy seguro, a lo largo de esta vuelta de ciclista a España, el corredor que dirige Julián Noroza, a solo 19 segundos de Igor González de Galdeano. Y bueno, pues para tranquilidad va a estar muy cerquita, pero ya Nuris no va a poder batir el tiempo de Igor González de Galdeano, por lo menos en el día de hoy. Va a estar por los 7, 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 ¡Y yo estaría! Aunque esta vuelta ya sabes que es muy larga, ¿eh? Sí, sí, pero bueno ya que es una recta. Qué bonito es esto de ver acá, es lo que yo digo siempre, que el ciclismo por la noche tenía que ser más bonito, ¿eh? Qué bonito es esto de ver acabar una etapa de una vuelta ciclista ahí, con luces de los coches, y con luces artificiales también en el alumbrado público de la ciudad. Bueno, pues por debajo de 7, 10, espléndido, espléndido Jan Ulrich, 7, 0, 9, a 10 segundos y 6 décimas, del tiempo de Igor González de Galdeano, y bueno, Yo creo que hay que empezar a tener en cuenta, ya había hecho una muy buena vuelta a Holanda, había quedado séptimo en la clasificación general, pero a 30 segundos solo del vencedor de Serguéi Gonchar y espléndido el Jan Ulrich, que yo creo que nos va a deparar también seguro alguna buena jornada. Aunque mañana vamos a escuchar una entrevista con él, que estaba realizada ayer, una entrevista privada que ha conseguido la televisión española en el día de ayer y que hoy por falta de tiempo, porque estábamos en una contrarreloj, no hemos considerado oportuno ofrecérsela, pero que sí que mañana la vamos a ver, esa entrevista de Jan Ulrich, que manifiesta no venir con demasiadas intenciones, ni derrotar por la victoria de la vuelta, pero bueno, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Quedan por llegar todavía Chimov, Van der Bruk, Zule y Olano, pero nuestra atención fundamental, como han visto, centrada en Abraham Olano, al que vemos ahora, y en Alex Tullo, al que veíamos antes. Bueno, Pedro, ¿qué? ¿Qué nos dicen ellos? Que va a llegar a ese Chimov, en cualquier caso, antes, su tiempo se va a ir por, pues eso, a los 7 minutos y medio, en el curso del Costa Almería-Micachillas. Una vez vista la contrarreloj de Jan Ulrich, yo creo que va a estar muy difícil, ¿no? Yo creo que iba muy bien, el único hombre, esta vez, capacitado sea Bronolano, porque aunque Alex Tullo ha salido muy bien, se lo ha visto siempre con mucha precaución en todas las curvas, y eso es un lastre que le va a pesar siempre al corredor suizo, mientras Colano ha ido más valiente y, de momento, es el único que se puede aproximar a las opciones de arrebatar ese primer puesto a Igor González. Bueno, pues, en un agente tenemos ahora a los tres que nos quedan, este es Fran Van der Broek, llegando ya, y luego solo nos quedarán Zulo y Olano, los últimos metros para el corredor del conjunto Cofidis, bueno, todos los corredores han tomado la salida de minuto en minuto, a lo largo de esta carrera, y por lo tanto, pues, las llegadas van a ser inmediatas, ¿no?, de los tres. Van der Broek va a realizar un muy buen cronómetro también, un muy buen tiempo para Fran Van der Broek, espléndido, a solo 18 segundos también, del tiempo de Igor González de Galdeano, y teniendo en cuenta, pues, las circunstancias que han contribuido a que esto fuera diferente, pues, es extraordinario, ¿no? Vamos a ver a Zulo y Olano, que son los dos que nos faltan por llegar a la línea de meta, y a ver lo que hace el suizo segundo y el español quinto, en la última vuelta ciclista en el Tour de Francia, y los últimos ganadores de las tres últimas vueltas, ¿no? Zulo ganó en el 96 y en el 97, y Olano lo hizo en el 98, por tanto, los últimos ganadores de las vueltas tecnicas a España. Va a estar muy bien el tiempo de Zulo, aunque no va a conseguir meterse entre los mejores, en lo que se refiere a los primerísimos puestos, quiero decir, ¿no?, pero sí que va a estar entre los primeros y va a ser mejor tiempo que el de los últimos que han llegado hace un momento a la línea de meta. La llegada de Alex Zule, va a estar más o menos como Ulrich, ¿no?, aproximadamente. El tiempo de Ulrich, un poquito peor que Ulrich, ha estado Zule a 15 segundos del tiempo de Ibor González de Galdeano, mientras que Ulrich, recuerden, había estado a 11 segundos, es decir, que un poquito peor. Y está muy cerquita Abraham Olano, ya en 6 minutos 30 segundos, cuando le faltan los 500 metros, va a estar ahí, ¿eh?, va a estar ahí, ahí, uno u otro, ¿eh? Yo creo que no va a poder batir a Ibor González de Galdeano, pero en cualquier caso los últimos metros para Abraham Olano, que bueno, esto por lo menos nos indica que viniendo y acometiendo riesgos como los ha cometido, pues ha llegado muy bien a la Vuelta de Ciclista a España. No creo, me parece, que va a poder batir el tiempo de Ibor González de Galdeano, que es de 6'58'4", recuerden, ahí lo tienen debajo, pero va a estar muy cerquita, muy cerquita, los últimos metros para Abraham, que sí, que sí, que sí puede, que no ha podido. Se queda segundo, a un segundo justo, segundo a un segundo justo de Ibor González de Galdeano, el tiempo de Abraham Olano, que de todas formas ha vuelto a ser el mejor de los mejores, ¿no?, aunque, bueno, los que hayan salido antes, pues hayan tenido las condiciones más a su favor, pero ahora ha vuelto a ser el mejor de los mejores, espléndido Abraham, ¿eh? Sensacional, la verdad es que se le veía venir, lástima de ese suelo, que hubiese igualado más, a lo mejor las fuerzas entre hombres como Alex Tule, Jan Lurris y Olano, pero bueno, yo creo que al final una gran alegría para el equipo vitalicio con esta victoria. Bueno, pues sí, efectivamente, será el primer jersey oro de la Vuelta de Ciclista a España, Igor González de Galdeano, pero mientras tanto todavía tenemos más tiempos para entrevistas, con Scantin está Carlos Landres, adelante. Así es, como tú decías, Igor va a ser el primer jersey oro de esta Vuelta, Abraham estado cerquita, y bueno, aunque hoy evidentemente no era tu día, con esa idea clara en la cabeza para el último día, para Madrid, ¿no? Sí, bueno, hoy era un día, bueno, tampoco tenía que arriesgar un 100%, y bueno, tampoco podía más, ¿no?, luego se ha llegado, a sus primeras curvas no ha arriesgado, porque a los últimos no se ha tratado, bueno, mojado, ¿no? Pero bueno, lo importante ha sido, pues, no caer en este caso. La moral que ha dejado el Tour, el recorrido de esta Vuelta, bueno, estás en un gran momento, nos tiene que hacer pensar, ¿no?, que efectivamente es posible. Sí, yo creo que sí, bueno, por todo de moral y confianza tengo mucha, ¿no?, después de lo del Tour, ahora he descansado, y bueno, lo de atrás lo he dejado. Aparte, ya cuando empecé el año, pues me concentré mucho en la Vuelta, nosotros por el recorrido que había, la montaña que había, y lo bien que me podía venir, ahora, bueno, hemos llegado aquí, hemos llegado en un buen momento de forma, y ahora intentaremos hacerlo lo mejor posible. ¿Hay que decir que es el año, o ya no, o, bueno, se podría seguir intentando? No, se sabe, de momento, bueno, si hago la progresión, pues, bueno, voy andando muy bien. Siempre es muy difícil ganar, ¿no?, pero este año, bueno, estoy con mucha moral, a ver si lo puedo conseguir. Y no, tampoco pasa nada, pero yo me voy a dejar todo lo que pueda ahí para conseguirlo. Gracias. Gracias, por favor. En las declaraciones de Fernando Escartín, y mientras hemos estado viendo, pues, la repetición de las llegadas de los tres primeros, el último era Miguel Ángel Martín Pardiguero, y antes vimos a Abraham Aulano, y a Igor González Galdeano, el primero y el tercero, pues, han tomado la salida cuando todavía no estábamos en directo, y ahí tienen, pues, que yo también creo que es un día histórico, por lo menos para nosotros, ¿no?, porque nunca habíamos transmitido de noche una etapa, y yo sé que hace mucho tiempo que lo habíamos ido proponiendo, que hay campeones de noche algún día, ¿no?, pero nunca lo habíamos hecho de noche hasta hoy, y ahí tienen, pues, esta es una imagen de la línea de meta aquí en Murcia, pues, prácticamente de noche, porque a estas horas aquí en el este de España, cuando son las nueve menos diecisiete minutos, pues, oscurece, ¿no?, pero además, hoy, pues, con este cielo cubierto, que ha estado a lo largo de toda la tarde, pues, todavía mucho más, ¿no?, y con luz artificial, prácticamente, podemos contarles a ustedes el final de esta etapa, en la que recuerden, que Igor González Galdeano se va a vestir como primer jersey oro de la Vuelta Ciclista España, 6'58 su tiempo, a un segundo Abraham Olano, de la once de Oichevan, también de la once de Oichevan, Miguel Ángel Martín Perdíguero, a tres segundos, Frank Ojo, del conjunto US Postal, a cuatro segundos, lo mismo que Nierman, el corredor del Raboban, en la quinta plaza, también a cuatro segundos. Bueno, sorprendente, ¿no?, un poco, Olano el único que ha estado en su sitio, y lo otro sorprendente un poco, pero bueno, el ciclismo es así, ¿no?, y a veces las condiciones metodológicas, pues tiene una influencia trascendental, ¿no?, en el desarrollo de la carrera. Así es, el tema del asfalto mojado, ha descabalado, pues sobre todo a muchos corredores que salían a... A mí me hace muchísima gracia, ver estas imágenes cuando estamos acabando, una etapa de una vuelta al de Iclista, que es la hora de ir a cenar ya, ¿no? Y bueno, pues eso, simplemente es un poco la circunstancia ahí, el que mejor ha salido a aprovechar un poquito, tal vez, haya sido Manolo Usai, que puso a Logan y a la Eber, salir entre los primeros, y es un hombre que, bueno, vamos a decir, con las circunstancias que ha ocurrido en esta etapa prólogo, pues al final ya la Eber ha hecho un tiempo, pero que muy bueno, ¿no? Circunstancias, vamos a decir que, bueno, estos son anécdotas, todos son segundos arriba, segundo abajo, pero vamos a decir que tampoco ha habido una gran sorpresa, el que Igor haya ganado, pues lo podría ser, pero creo que ha hecho una bonita etapa. Esta, en la etapa de mañana, Murcia-Venidor, 180 kilómetros, recorrido que, como pueden ver, Roldán en San Javier, cogen la costa, y prácticamente van bordeando la costa, a lo largo de este recorrido, hasta llegar a Benidor. Un terreno prácticamente llano, alguna zona de repechos, el viento puede estar presente, pero vamos, tampoco es un viento, vamos a decir, peligroso en esa parte última de la etapa, de esos últimos 40 kilómetros, a partir de Alicante, que, bueno, no suele ser muy fuerte en esa zona, ni muy habitual, y entonces, bueno, pues siempre las circunstancias de cortes por abanicos, que pueda producir, pero luego al final siempre poderse reagrupar todo el pelotón. Una llegada a priori, que se espera que sea masiva, es decir, al sprint. Una etapa, pues, yo creo que de momento, pues, corredores, que vienen a luchar por la victoria de etapa, van a estar muy activos para buscar esa escapada, a ver si consiguen conseguir alguna bonificación de esas que hay a lo largo de la etapa. Ahí van viendo las clasificaciones, la de la regularidad, que no es otra que la clasificación general, y la de la etapa, Bonibor González de Galdeano, Lano, Martín Perdidero, y Mierman, ocupando las cinco primeras plafas, como corresponde a la única etapa, que no lo es, porque es un prólogo, la mañana será la primera, la de la Vuelta de Cristo a España de 1999, aquí en Murcia, donde se ha disputado, y la mañana comenzará, como han visto, la segunda jornada, la primera etapa, para llevarnos hasta Benidorm, donde yo no sé si el viento, además, podría tener alguna influencia. Al final no, al suelo ser más, un poquito antes de Alicante, es posible que sople ahí el viento de costado, pero luego ya a partir de Alicante, puede entrar, pero bueno, es una zona de rompe piernas, de muchos repechos, y donde el viento tampoco, yo creo que va a ser un factor fundamental, simplemente habrá que tener en cuenta, como hoy se llaman tormentas, en esa zona también anuncian tormentas, mañana, pues si aparece la lluvia, desde luego quedará un cariz especial, a la etapa de hoy, en ese final, porque siempre es peligroso, carretera mojada, lleva muchos días sin mojar, y en todo ese momento que llueve, saca esa lluvia, pues esa grasilla, que se va metiendo siempre entre el asfalto, y lo saca a flote, y hace que la carretera siempre esté muy resbaladizada. Hay de nuevo esa imagen repetida, de González Galveano. Como sobre todo a él personalmente, es un hombre importante, un hombre que siempre ha mantenido regularidad, ese jersey y oro, primer jersey y oro, en la vuelta a España, en toda su historia, desde luego que da ánimos a seguir, y a defender esa posición, yo creo que el vitalicio defenderá esa posición, en la etapa de mañana. Ahí tienen a Brangolano, segundo en la clasificación de esta etapa, segundo en la clasificación general, a un segundo del vencedor, de Igor González de Galveano, aquí cuando es casi noche cerrada, bueno, y sin casi, cuando es noche cerrada, aquí en la avenida Juan Carlos I, en Murcia, donde ha finalizado esta etapa. El vencedor ha sido Igor González de Galveano, con 6 minutos 58 segundos, al corredor del conjunto vitalicio seguros, le sonrió la suerte, en el aspecto de que salió, cuando todavía no había comenzado a caer la lluvia, y se encontró la carretera en mejores condiciones. Olano, que salió el último, sí que hizo méritos a su enorme calidad, de lucha individual contra el cronómetro, y consiguió la segunda plaza, a un segundo, tercero es este hombre que ven ahora, en estas imágenes repetidas, Miguel Ángel Martín Perdíguero, también de la once de Oichevanga, a tres segundos, espléndido Miguel Ángel, qué buena campaña está haciendo, sobre todo en este último mes de agosto, la cuarta plaza para Frank Hock, el corredor del US Postal, y la quinta para Mierman, el corredor holandés del equipo Arlabobán. Estos son los cinco primeros en la etapa, y son por tanto también, los cinco primeros, Clista España, que ha comenzado a disputarse aquí en Murcia, con la lluvia, que no era nada habitual, en esta época del año, ni en estas latitudes hasta ahora, y que ha modificado sustancialmente, el desarrollo de esta jornada inaugural, de la vuelta 99. Igor un grandísimo rodador, y que, bueno, pues vamos a decir que es una vuelta a España de escaladores, pero que empezaba ya dando la diana, desde luego que es un puntazo ya, de nuevo, pues repetida esa clasificación general, con González Galeano, Olano, Martín Cerdiguero, Franoc, Yerman el Belga, en un corredor, pues, bueno, se siente bien en contra de Aló, pero no llega a ser ese gran rompedor, pero siempre pasa que en las vueltas estas de tres semanas, siempre hay un hombre que se manifiesta, y consiga conseguir un protagonismo, y ser revelación de la carrera. Vemos nuestro compañero, Carlos de Andrés, creo que es Carlos de Andrés, y está con el Bruno Olano, adelante. Así es, Pedro, estamos de momento esperando, a la llegada de Igor González de Galeano, que estaba en el hotel, le van a ir a avisar corriendo, bueno, supongo que lo habrá visto por televisión, pero de momento no ha llegado hasta aquí, y, bueno, se ha acercado a tener la gente listo, Abraham, muy bien, ¿no?, a un segundo, y con los riesgos que habrá habido que tomar para ello, ¿no? Sí, bueno, hemos tenido que desinflar las ruedas, para que tuvieran mayor agarre, hemos tenido que, bueno, las dos primeras curvas, totalmente, nos han tomado parados, y, bueno, luego ha sido, pues, intentar rebajar los tiempos que nos llevaban los demás, porque ya, desde salida llevamos mucho tiempo perdido, y ha sido imposible el mejorar, sobre todo en el tiempo de Igor, ¿no? O sea, que sin la lluvia, pues se hubiera empezado la vuelta como el año de Zaragoza, ¿no? Hombre, nos hubiera gustado empezar vestidos de mayo de oro, ¿no?, pero, bueno, espero que Igor lo ha hecho muy bien, y creo que él también se lo merece, ha llegado un buen momento de forma esta Vuelta a España, y, bueno, empieza la Vuelta a España. Pero estar tan cerquita es bueno, ¿no?, para Moral también, para lo que van a ser estos primeros días de la Vuelta, chicos escaladores, y siempre, tanto más tiempo, destacamos que quitar cuando llegue el terreno en montaña, ¿no?, porque tienen mucho terreno para quitarnos, y nosotros, pocos sitios donde sacarles. Gracias, Carlos, gracias a Abraham, no tenemos tiempo para más, aquí vamos a poner el punto final, recuerden que mañana a las 2 y media en las 2, y después del telediario, en la primera cadena tienen una vacita con la primera etapa de la Vuelta a España. Desde Murquetskodo, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Telefónica, patrocinador oficial de la Vuelta a España, te ha ofrecido la etapa de hoy. Telefónica, buscando nuevas metas. Telefónica, patrocinador del gran premio de la Vuelta a España, 1900.